Me parece a mí o la quinta ya se quiere ir a dormir esta noche Mi sol, ni naní del cielo, quiero pasarla bien una noche contigo Y pasarla muy bien, así que nos puedan ver una noche Quiero todo viña con las manos arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Solo déjate llevar, tú te vistes peligrosa Linda y ajustada, tú no pierdes el encanto por bailar, alcoholizar Te piensa en la playa, dejo un beso, me deja ya Un poco atrevida, pero a mí me encanta Yo invito los tragos, levante los brazos Que no pare, que acabamos de empezar Tú y yo, nena Cintura de diez, y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver una noche contigo Tú y yo, nena, ni del cielo, quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Y baila, nena, con Solo déjate llevar, tú te vistes peligrosa Linda y ajustada, tú no pierdes el encanto por bailar, alcoholizar Te piensa en la plaga, dejo un beso, me deja ya Un poco atrevida, la quitas con la mano arriba Yo invito los tragos, levántelos Y que no vale, que acabamos de empezar Tú y yo, nena Cintura de diez, y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver una noche contigo ¡Un grito en Chile! Yo, nena, ni del cielo, quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver Una noche contigo ¡Muchísimas gracias, mis amores! ¡Hasta la próxima, Viña! ¡Qué tremenda fiesta la de Marama y Rombay! La Quinta no ha parado de bailar, de cantar, de gritar, de alzar sus manos, Agu Alejandro Aquí están todos Aquí están todos Acá están todos, ahí está Emilia también Así va concluyendo la fiesta esta noche en la Quinta Vergara Con estos jóvenes chicos, potencia, alegría, juventud Y un ritmo que lo han ido imponiendo en toda Latinoamérica Y acá lo bailan, pero mira como lo bailan, viejo Muchísimas gracias, de verdad Antes, hace un tiempo ya me vienen diciendo que el público de Viña es el monstruo Y hoy hemos sentido que es uno de los más cariñosos con los que hemos estado Así que muchas gracias, de verdad Queremos agradecer entonces a Rombay y a Marama Muchas gracias Pero el público bailó con ustedes Corrió sus canciones Yo creo que no los quieren despedir todavía Antes de que se lleven el recuerdo de esta Quinta Vergara Esto es lo que se vive en Viña Esta es la sensación, el público, la galería La gente grita, se expresa Esto es Viña del Mar ¿Qué premio querían para Marama y Rombay? Lo dijimos cuando los presentamos Separados son increíbles, juntos son espectaculares La gaviota de plata es para Marama y Rombay Agustín está muy emocionado Por favor Acá tienen su gaviota, su primera gaviota ¡Vamos Agu! ¡Celébralo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Celebren! ¡Celebren! ¡Una manifestación! ¡Disfrútalo de mirar al público! ¡De disfrutar este público extraordinario que tenemos acá! ¡Agu! Agustín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Agustín? Pero viejo, la fiesta la estamos cerrando contigo ¡Sí! ¿Qué pasa viejo? ¡Tengo que ponerle ánimo! No, 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 estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? Estoy bien, sí, gracias Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien, no se me preocupen Son muy jóvenes y es por eso que están tremendamente emocionados Vengan para acá, ver esto es potente, es enérgico Vengan Vengan para acá, siéntanla, siéntanla, disfrútenla ¡Esta es la Quinta Vergara! Esta es la magia de este público Escuchen lo que está pidiendo Muchas gracias Estaremos soñando y en un ratito nos despertamos No, esto es verdad, esto es realidad Eso no estaría buena Esto es lo lindo, esta es la magia que se vive acá Porque acá hay poder, se expresan Y esta noche quieren seguir cantando con ustedes Pero antes, algo estaban diciendo antes ¡Vamos! 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 Para que sigan construyendo esta carrera increíble, meteórica La que están viviendo hoy día Ustedes tan jóvenes, pero les queda tanto futuro por delante Los recibió el escenario más importante de Latinoamérica Y hoy día celebra su talento, la constancia, la creatividad ¡Agu! ¡Agu! ¡Mira para arriba! ¡Porque tienen caviotas de oro! ¡Eso! ¡Celebra Uruguay! ¡Celebra la Quinta Vergara! ¡Celebra Maramá! ¡También celebra Rombay! ¡Eso para ustedes! ¡Celebra esta copia divertida, distinta, que tanto gusta y con canciones que permiten solamente la fiesta, divertirse y también enamorarse, ¿o no? Sí, bueno, muchas gracias Siento a veces que me expreso mejor en canciones que hablando Así que siento que a través de las canciones estoy conectado y estamos conectados a la gente ¿Qué están cantando? Muchas gracias, muchas gracias Nos vamos a sentir que esta sin duda es la mejor noche de nuestra vida